Hola, muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo os voy a explicar, bueno, voy a hacer una pequeña demostración de cómo podemos utilizar en nuestro Synology un pequeño script de Bash para automatizar una tarea muy sencilla. Esta idea viene porque un compañero, Alberto Bermejo, del grupo de Synology NAS, quería automatizar una función que constaba que cuando recibía un archivo en una carpeta, cada X tiempo, desde el último archivo recibido, se lo copiara en otra. ¿Vale? En principio la funcionalidad es muy sencilla, se puede automatizar de mil maneras. Yo quería aprender a ver cómo se puede hacer con el Bash y con las tareas programadas de Synology para tener un poco de idea de cómo funciona, ya que nunca me había peleado con este tema y quería aprenderlo. Así que manos a la obra, os voy a decir paso a paso cómo se tiene que hacer para que esto funcione y ya por último veremos a ver cómo podemos renombrarlo para que sustituya el archivo más reciente. ¿Vale? Entonces, ¿qué he hecho yo para esto? Pues en mi árbol de carpetas me he creado una carpeta compartida llamada Scripts para tener todo aquí organizadico. En mis scripts tengo el script que hice ese día, pero lo volveremos a hacer de cero para que veáis que contiene el script. Hay una carpeta de salida, aquí es lo que se va a guardar, son los logs o las salidas que generan esos scripts. Imagínate que, yo que sé, te falla por una falta de permisos o, por ejemplo, la ruta está errónea o algo así. Eso te enterarías aquí, por ejemplo, para que veáis las pruebas que he hecho. Si vas a Output, pues me dice que no existe este fichero y resulta que era porque había dejado un espacio en el nombre del fichero. Si os fijáis, en la carpeta Mis Scripts veis que no tiene espacio. Es porque en Bash está dando problemas esto de los espacios. Probablemente se pueda corregir, pero no sé, no soy un usuario avanzado, así que no tengo mucha idea de cómo funciona eso. En cualquier caso, a lo que iba. Entonces, tengo esta carpeta de Mis Scripts, aquí pondría Mis Scripts, la salida para ver los logs y las pruebas. Las pruebas serán muy sencillas. Tengo una carpeta de origen y una carpeta de destino. Las dos vacías. La gracia de esto es que el fichero que se crea aquí, imagínate que tienes un sistema automatizado que te está metiendo ficheros aquí cada 5 segundos. Pues que nuestro script, cuando se ejecute, diga, vale, ¿cuál es el fichero más reciente que hay creado en esta carpeta de origen? Este fichero, vale, pues vamos a copiarlo en la carpeta de destino. Eso es lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Vale, aquí entran en juego varias cosillas. Primero, el tema de scripting, que te permite hacer Synology, que te permite ejecutar scripts de Linux personalizados, digamos, scripts del usuario. Y el programador de tareas de Synology. Para ver cómo funciona todo, vamos al menú principal y vamos donde pone panel de control. Vale. Y aquí vamos al programador de tareas. Y nos aparecerán estas tareas que son mis backups, que son tareas programadas. Si yo quiero ejecutar un script creado por mí, tengo que ir a crear, tarea programada, script definido por el usuario. Y aquí tenemos que imputar unos datos. En la tarea voy a poner copiar archivo más reciente. El usuario recomiendo que sea cualquiera menos root o admin. Por supuesto, con derechos de escritura y ejecución en esa carpeta, que luego os explicaré cómo comprobar. Y esto lo tenéis que tener habilitado. El programa lo dejo así. Por defecto lo podéis configurar a lo que necesitéis, pero yo lo voy a ejecutar manualmente para el fin de la prueba. Y la configuración de la tarea. Aquí podéis modificar varias cosas. Una, podéis enviar los detalles de cómo se ha ejecutado esa tarea a través de vuestro correo electrónico. Es decir, si da un error de permisos o error de lectura o error de ruta, te mandará un correo y te avisará. Es un poco tedioso, pero funciona. También podéis marcar que simplemente os avise en caso de que el script finalice de forma anómala. Es una buena idea. Pero, y aquí, perdón, y aquí en ejecutar comando, aquí es la ruta en nuestro Synology del fichero que contiene nuestro script. Del job.sh o script.sh o lo que nosotros le digamos. Entonces, ahora os enseño de dónde sacar esto, que es lo más importante de aquí. Y en vez de marcar esto, os voy a enseñar una cosa muy importante que viene muy bien para hacer debug y para depurar los fallos de esto. Que es que si vais aquí a configuración del programador de tareas, donde dice guardar los resultados de salida. Esto es la carpeta que os he enseñado de los logs. Yo, por ejemplo, me he creado una de propio que la he llamado salida en la carpeta de scripts. Entonces, cada vez que ejecutemos tu script, en vez de mandarnos un aviso por correo, nos dejará el log en la carpeta de salida, que es mucho más cómodo. Lo podéis comprobar aquí mismo perfectamente. Pero bueno, son preferencias. Yo prefiero hacerlo así. Entonces, esto, activarlo antes de nada. Darle aquí, le ponéis una carpetita y listo. Eso por un lado. Segundo, otro tema que hay que tener en cuenta. Necesitáis tener acceso. No es ultra necesario, pero es recomendable que activéis el acceso por SSH a vuestro servidor Synology. ¿Por qué? Pues porque es bastante más cómodo. Yo, por lo menos, para trabajar ciertas cosas, lo voy a habilitar. En el 2201. Luego lo podéis quitar si queréis. Para conectarnos por SSH a nuestro servidor Synology, simplemente, desde cualquier terminal, tenemos que poner SSH, el usuario con el que queréis conectaros. Ponemos la IP, en mi caso la IP local. Y si tenéis algún puerto específico que sea diferente al 22, yo, por ejemplo, tengo el 2201, ponéis guión P y 22, perdón, 2201. Vale. La clave. Y estamos dentro. Si no, te advierte de que tengas cuidado con lo que ejecutes aquí, sobre todo si eres root y demás, que lo puedes liar. Entonces, aquí, con cuidadito. Entonces, lo que hago es... Hago un ls para listar a ver dónde estoy ubicado. Me pone esta carpeta, pero me voy a cambiar a la carpeta raíz, ¿vale? Y aquí toda la magia está aquí, en esto que veis, volumen 1, ¿vale? Esto, básicamente, el volumen 1, es lo que contiene todas vuestras carpetas compartidas. Si no me creéis, lo podéis probar, ¿vale? CD volumen 1. Por si no lo he dicho, CD es Change Directory en Linux. Para la gente que no se maneje con esto, que no pasa nada. Entonces, ls lista los directorios, ¿vale? Entonces, como podéis ver, aquí está nuestra carpeta de scripts, que es donde yo voy a crear los ficheros y donde voy a dejar los scripts. ¿Por qué me conecto por SSH? Pues porque para la prueba es mucho más sencillo crear ficheros de muestra desde aquí, ¿vale? Entonces, me voy a cambiar a la carpeta scripts. Tengo dentro mis scripts recycle, esa es una carpeta del sistema también, y salida y tests. Y lo que me interesa aquí, sobre todo, es meterme en la carpeta tests. Y aquí tengo dos carpetas, origen y destino. Actualmente las dos están vacías, pero me interesa ponerme en la de origen porque voy a crear ficheros desde aquí. Para crear ficheros de muestra, por ejemplo, un fichero de texto, ¿vale? Pones el comando touch, fichero 1.txt, ¿vale? Y esto, si yo ahora voy a mis carpetitas, me voy a origen, ya lo tengo aquí. ¿Lo veis? Esto es un fichero de texto vacío creado a esta hora, ¿vale? 19, 22, 55. Esto es importante para la prueba que vamos a hacer. Entonces, tenemos esto, ¿vale? Tenemos acceso por SSH a nuestras carpetas de origen y destino para la prueba. Cada uno aquí se puede organizar como quiera. Esto por un lado. Entonces, vamos con lo más importante de esto. Lo más importante de esto es el script que queremos ejecutar. ¿Cómo se programa eso? Muy sencillo. Tiene que ser un fichero terminado en SH, ¿vale? Para que sea un script. Y yo lo he creado aquí en Visual Studio Code, pero lo podéis crear donde os dé la gana. Y aquí, yo lo que hago es declararme dos variables, un directorio de origen, un directorio de destino, indico la ruta, ¿vale? La ruta, como la habéis podido comprobar, os dije, estaba en volumen 1, scripts, tests, origen y destino, respectivamente, para cada uno de ellos. Y con este comando, que lo he encontrado por internet, no os penséis que esto lo he hecho yo, es simplemente buscar un poquito. Lo que hace es copiar a todos aquellos ficheros, todos aquellos ficheros de la carpeta de source, o sea, de origen, a la de destino. Y mediante estos parámetros, estos de aquí, se supone que elige el más reciente, ¿vale? No sé exactamente qué hace cada uno, lo pone internet, ni lo he mirado, he visto que funciona, para adelante. Entonces, esto es lo que he hecho aquí. Esto es lo que hace este comando, copia aquellos ficheros, perdón, el último fichero más actualizado a esta carpeta de destino, ¿vale? Entonces, lo vamos a probar, para que veáis cómo funciona. Y esto, este dólar, y esto hace referencia, por supuesto, a estas variables de aquí, ¿vale? Este script tan sencillo, es lo que necesitamos que se ejecute cada X tiempo, que es lo que el compañero... Ya, ahora no tengo el telegrama. El compañero Alberto Bermejo necesitaba, ¿de acuerdo? Me pareció interesante lo que pedía, porque, digo, puede ser interesante como ejercicio para mí y para otra gente que lo pueda necesitar, ¿no? Y que quiera trastear con esto. Aprovecho que puedo editar esto para comentar simplemente que el compañero Alberto quería esta automatización para que, en su página web, que tiene montada con WordPress, pudiera ver el estado en tiempo casi real de ciertas ubicaciones. Entonces, él tiene una cámara en un sitio que va subiendo imágenes a la carpeta de origen, en este caso, ¿no? Que están en orden cronológico cada cinco minutos o así. Entonces, la gracia de este programita es que coja la última imagen, la más reciente, y sobreescriba la de destino con esa última imagen. De forma que cuando tú vas a su página web y haces clic en una ubicación en concreto, aparece el estado meteorológico de esa ubicación en los últimos cinco minutos. Me parece bastante original, súper útil y sencillo de hacer. Bueno, seguimos con el vídeo. Entonces, ¿qué hago con esto? Esto lo guardo, me lo he guardado en el escritorio, ¿vale? El ficherito este. Entonces, lo que voy a hacer, lo tengo aquí. Entonces, lo que voy a hacer es arrastrarlo simplemente a mi carpeta de scripts del Synology. Cierramos esto, nos vamos aquí, me voy a mis scripts. Y aquí ya lo tenía, ¿de acuerdo? Pero lo voy a sustituir por este otro. Lo voy a dejar aquí. Me lo sobreescribe, veis que es el de ahora. Bueno, está creado hace nada, cuando estaba haciendo las pruebas. Si lo queréis comprobar, se puede abrir. Simplemente doble clic, veis que es este. Vale. Entonces, ya tenemos el script que vamos a ejecutar para que haga esta copia. Ok, lo tenemos aquí, ubicado. Siguiente punto. Muy importante, antes de programar la tarea programada, valga la redundancia, clic derecho propiedades en la carpeta que contiene tu script. ¿Por qué? Es fundamental ver que el usuario tiene derecho de ejecución y lectura, ¿vale? Aquí podéis ver varios tipos de permisos, pero hay una cosa que es aquí en opciones avanzadas, que es inspector de permisos, ¿vale? Si aquí seleccionas tu usuario, ¿vale? ¿Veis que aquí me pone que puedo leer, escribir y demás? Pues es, y con cambiar permisos, toma de posesión y demás. Es importante tener todos estos permisos activados, porque si no, probablemente os dé un fallo de permisos. Sobre todo la de leer y crear carpetas, escribir archivos y demás, porque vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a crear un montón de carpetas y, bueno, en este caso vamos a mover un fichero de una carpeta u otra. Pero bueno, sobre todo con permisos de ejecución. Si no, si con esos permisos no os vale, probablemente tendréis que hacer un chmodo y comprobar los permisos más a fondo a través de la terminal, pero eso es ya más avanzado. Y si alguien se topa con ese problema al hacer esto y ve que no puede, que me deje un comentario y lo miramos más a fondo. Pero en principio, con tener esos permisos a mí me ha sido suficiente. Al compañero, por ejemplo, que lo ejecutaba esto sobre una carpeta de WordPress, le daba problemas. Entonces tuvo que habilitar un tema que era permisos a todos los usuarios del NAS. Y con eso parece que le funcionó. Pero bueno, es un tema ya de WordPress, que también es otro tema aparte, ¿no? Volviendo al tema, ya he hecho tema varias veces. Copia ficheros SH, lo tenemos en mis scripts. Vale, ok. Siguiente paso. Tenemos permisos, tenemos el script en la ruta que queremos. Vamos a las tareas programadas y vamos a programar la tarea indicándole esto. Este es el truco del vídeo, ¿vale? Copia ficheros SH, clic derecho propiedades. Esto, esto de aquí. Esto os lo copiáis. Y esta ruta es la que le vamos a indicar a la tarea programada, que es la que tiene que ejecutar. Vamos a crear tareas programadas, scripts definido por el usuario, copia de origen a destino, ¿vale? Programa lo dejamos igual, configuración de tareas. Esto no me interesa porque tengo lo de la salida aquí y aquí le voy a poner que me pegue esto. Entonces, esta tarea ejecutará el script que está en esta ruta. Ok. Aquí está. ¿Vale? Esto se ejecuta en teoría a las 12 todos los días. Esto se puede cambiar, pero se puede hacer clic derecho y ejecutar para forzar la ejecución ahora mismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si le doy ahora mismo, ¿qué pensáis que debería pasar? Pues lo que debería pasar es que en, como en la carpeta de origen, tengo scripts, tests, en origen tengo un fichero de las 19.22, en la de destino no tengo nada. Cuando yo ejecute este script, si todo va bien, ¿estás seguro que yo sé ejecutar la carpeta? Sí. La tarea, sí. Si todo va bien, en mi carpeta de destino, al actualizar tendré que tener ese fichero. ¿Lo veis? Con las 19.22.55. ¿Cuál es la gracia de esto? Pues la gracia es que si yo ahora, pongamos que aquí es de donde estoy cogiendo los datos, ¿no? Si yo ahora vengo aquí y le digo, vale, estoy generando un segundo fichero. Este es más reciente, ¿de acuerdo? Entonces, este es de las 19.30. Pues cuando mi script se vuelva a ejecutar, ¿qué hará? Cogerá el de las 19.30 y machacará al anterior en destino. En destino... Vale, no, no lo machaca, lo copia porque es con otro nombre, ¿de acuerdo? Tiene otro nombre. Lo hubiese machacado si hubiese tenido el mismo nombre. Imagínate que ahora hago un fichero 2 de las 19.31, ¿vale? En origen vamos a crear otro fichero. Donde tengo el terminal, aquí. Vale, está bien, me lo ha hecho, no me lo ha hecho, no sé si lo sobrescribe, veamos. Este es 19.30.48. Vale, 19.31.01, vale, sí, lo sobrescribía. Ok, entonces, imagínate que este fichero con el mismo nombre, pues yo que sé, tiene una versión más reciente. De nuevo, si ejecutamos el script, nos debería cambiar el fichero 2 que teníamos anteriormente. Perdonad, aquí, por el de las 19.31.01, ¿de acuerdo? Entonces, con esto ya tenemos eso, esa funcionalidad básica que desde origen a destino se copien siempre el último fichero más reciente. Habéis podido ver que el 19.22.55 no lo ha vuelto a copiar, simplemente lo ha copiado al principio y ya está. Entonces, ¿qué más necesitaba el compañero? Dice, tendrá que renombrarlo y sustituirlo el que exista con el mismo nombre. Vale, esto aquí queda un poquito enrevesado, pero básicamente lo que me quería decir es que en destino siempre tenía que tener un solo fichero y siempre fuera el más reciente y siempre con el mismo nombre. Quiere coger el fichero más reciente de origen y en destino guardarlo siempre bajo el mismo nombre, ¿vale? Por ejemplo, como me lo dijo en su día, webcam.jpg, ¿vale? Lo quiero guardar siempre, siempre, siempre como una imagen que se llame webcam, pero que sea el más reciente de aquí. Entonces, hacemos este cambio. Ahora lo que voy a hacer es copiarlo de nuevo en mis scripts sustituyendo la versión anterior. A ver dónde lo tengo, aquí. Vale, lo sustituyo. Vale, perfecto. El job, o sea, la tarea no la voy a cambiar porque es la misma ruta, o sea, las rutas coinciden. Simplemente va a tener en cuenta esa nueva, ese nuevo parámetro que le he puesto, ¿no? Ese nuevo cambio, ¿no? Entonces, si lo ejecuto ahora mismo, ¿qué creéis que va a ocurrir? Si lo lanzo y me voy a mis carpetas, en destino tengo un fichero webcam.jpg de las 19.32 que coincidirá que será el que tenga la fecha del fichero más reciente de origen, ¿vale? De forma que ahora sí que es más gráfico. Si ahora mismo digo aquí cualquier fichero txt, ¿vale? Lo tengo en origen. Este de las 19.34 y 17, cuando lance la tarea, irá a destino, sobreescribiendo la anterior, se llamará webcam.jpg y tendrá la hora del último fichero, 19.34 y 17. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, con dos líneas de bash, si te manejas en bash, la verdad es que es bastante útil. Yo no me manejo en bash, lo he aprendido para echar una mano a este compañero. Me ha dicho que le ha sido muy útil para una implementación que quería hacer, una automatización que quería hacer en su página de WordPress. Y mira, yo que he aprendido esto, me alegro que a él le funcione y todos contentos. Nada más, dale un like si es que has aprendido algo y te ha servido este contenido. Suscríbete si quieres ver más contenido así y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.